www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿A usted le gusta la fanesca? Sí, me encanta, bastante me encanta la fanesca, sí. Me gusta con el pescado salado, aunque mi hermana también lo sabe hacer, mi hermana Patricia sabe hacer con la sardina, con el atún también, pero ahí me gusta, me gusta mucho la fanesca, de diferentes maneras, pero en realidad es rica la fanesca. Pero su preferencia es con el pescado salado. Con el pescado salado, claro, le da mejor sabor. Es que es un plato rico, pero que se come una vez al año. Desde la edad más o menos de unos, ya ocho años más o menos, que desde ahí yo me acuerdo que hacía mi mamacita la fanesca. Hay personas que le hacen ahora con otro ingrediente en vez del pescado, como ser con la sardina o el atún. ¿Usted ha probado? Sí, sí hay probado, pero no es igual lo que se dice el sabor. Siempre tiene otro sabor, el sabor con el atún es un saborcito, como le digo, más bajo. Más bajo, no es como la sardina, digamos como el pescado mismo. El pescado seco, sí. Sí, con pescado seco ya. Eso ya la fanesca, sí. ¿Con pescado seco lo dejas? Sí, sí, ya. Bueno, yo solamente la ensaladita de los granos, todos los que hay, los granos tiernos. Y por supuesto el pescado seco, ese es un poquito lo favorito que me agrada mucho y disfruto. Entonces, esa es la forma como la vivo. En realidad es un plato tradicional que verdaderamente en la Semana Santa todas las personas consumimos. En realidad, a mí personalmente, yo no consumo, digamos, del 100% lo que es la fanesca, especialmente en lo que es el pescado. No me gusta el pescado, pero en cambio sí, lo que es todo, lo que es granos, hortalizas que van ahí, que es excelente, pero por el pescado no como yo. Pero, en mi casa, mi esposa, por ejemplo, ella hace la fanesca, pero tiene que a mí retirarme el pescado y darme a mí. En cambio, ella come el pescado. Bueno, la fanesca es el reunirse, la comunidad, compartir, reunir la familia. Y creo que se hace gran realidad lo que el Señor vino a hacer en este mundo. Dios envía a su Hijo al mundo para reunir al mundo y ahí mostrarle la salvación. Entonces, si Jesús instituyó la Eucaristía en una comida, la fanesca es también la reunión de la familia, de la comunidad para compartir alimento, compartir la vida, compartir la alegría y compartir todo lo que Dios nos ha dado. Hagamos un momento de reflexión esta semana y comamos la fanesca con todo gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!